Primera cosa, ahí va. ¿Qué tal, Zepfilmers? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y acá conmigo está el equipo de Zepfilms. Ustedes no los conocen muy bien de cara, pero los conocen realmente porque son los que vienen trabajando en este canal desde hace muchísimo conmigo. Él es Fran, el guionista de Zepfilms. Yo soy el que tengo la culpa de esos datos que a veces no están del todo correctos. ¿Cómo que no? Y él es John Noel, editor en Zepfilms. Yo no tengo culpa de tantas cosas, pero... No siempre tenemos la oportunidad de estar todos juntos bien así y poder hablar de las películas que nos gustan, así que aprovechamos este momento para iniciar una especie de segmento. Depende mucho de qué tan organizados estemos y cuántas veces lo hagamos, pero si esto funciona, vamos a hacer que las opiniones normales de Zepfilms sean compartidas, donde vamos a hablar todos sobre nuestra experiencia cinematográfica. Hoy nos toca Spider-Man Homecoming, que tuvimos la suerte de verla todos en el cine separados, pero la vimos todos y vamos a dar un poco nuestra opinión, vamos a hablar un poco de qué nos pareció. Este nuevo segmento tiene que tener un nombre, se nos ocurrió Toma 2, o Toma 2, como les guste. Y bueno, si les gusta pongan like ahí abajo, comenten, digan lo que ustedes quieran, que si podemos lo seguimos lanzando. Sí, por favor, comenten y pongan like y eso, porque si no me quedo sin trabajo. Spider-Man Homecoming, también conocida como De Regreso a Casa, nos cuenta la historia de un Peter Parker que ya conoce un poco sus poderes, que después de tener una increíble aventura con los Avengers y con todo lo que pasó en Civil War, decide empezar a juntarse con Iron Man y tratar de, por lo menos, quedar bien con el grupo. Pero Iron Man no le da mucha bola, entonces Spider-Man medio que empieza a investigar algunas cosas y descubre que hay un plan medio maligno con gente que trafica armas, pero son armas medio raras, así que tuvo una historia donde está involucrado un nuevo villano, un nuevo Spider-Man y un nuevo cast, donde aparte la historia más importante capaz fue al principio el cruce de derechos entre Marvel, Sony y las 800.000 productoras. Bueno chicos, ¿qué les pareció Spider-Man Homecoming? O sea, yo tenía muchas cosas que me dan miedo a la película, que podían estar medio mal. La principal, sinceramente, era lo de Tony Stark ahí haciendo presencia como que Iron Man 3.5 con Spider-Man y no, la verdad que la película me encantó. Te encantó. ¿Vos, Fran? A mí me pareció muy buena. Yo lo que más me hacía dudar era el tema del amigo, como que el amigo me parecía metido medio con calzador, que no tenía nada que ver y tenía como mucho prejuicio porque iba a ser una porquería. Y la verdad que me compró el personaje, es muy divertido, tiene como momentos graciosos, en serio. Yo la verdad que fui también con varios prejuicios. Ustedes ya saben que cuando salió el tráiler de Spider-Man, yo publicué un video diciendo, bueno, qué era lo que a mí me tenía un poco preocupado de esta película. Y encima la verdad es que no me tocó la mejor de las funciones, porque atrás mío estaba el típico nerd. Y yo dije, bueno, está todo bien. El tipo ya estaba hablando de las referencias que se imaginaba que iban a aparecer. Viste, ya estaba empezando a hablarle a los amigos de esto, de lo otro. Pero la peor parte fue que la película arranca, y esto no es un spoiler, pero arranca con un riff de Spider-Man, el tema original, reinterpretado por Michael Diagino. Hermoso. Sí, hermoso, hasta que vos tenés un tipo atrás que literal se estaba masturbando con eso. Capaz era yo quien fuimos a la misma función. Después cuando lleguen los spoilers les vamos a avisar, no se preocupen. Yo sé que siempre me olvido, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Sin spoilers, me parece que esta es una película de Spider-Man copada. Me gustó mucho, la verdad que la pasé muy bien viéndola. Tiene un guión muy sólido, muy copado. Tiene muchas cosas de la historia de los cómics que yo las vi que funcionaban muy bien. Y que también se corren un poco de las dos trilogías. Dos reboots ya tiene esta película. De las dos que existen. Y medio que la nueva interpretación de Spider-Man me parece que está muy sólida y que funciona muy bien. Me gustó mucho el villano. Y también me parece que los personajes están muy bien desarrollados. En cuanto a lo que es cinematográficamente, o sea, exclusivamente cinematográfico, me parece una película que no tiene tanto despliegue. Es una película que en este caso creo que la parte de Marvel, y más adelante vamos a indagar sobre este tema, pero me parece que la parte de Marvel, el estilo, como se le diría a un estilo de cine autor, ¿viste? No, el estilo de cine de producción de Marvel. Acá medio que sentí que le jugaba en contra, pero sin embargo el guión está bueno y se logra bancar eso. Eso es verdad. Eso es verdad. Listo, fin. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero... Para mí, por muchísimo tiempo las películas de Sam Raimi eran las mejores. Spider-Man 1 y... bueno, Spider-Man 1 y 2 eran las mejores. Algo que nunca funcionó, pero que antes no tenía sentido hacerlo, que era más complicado era que Spider-Man se supone que es un chaboncito y siempre era un chabón, no sé, tipo, haciendo de 20 años y tenía 30 y no funcionaba. Ahora por fin tenemos a Spidey en high school con problemas. Y de esta película, algo que me pareció que hicieron mejor que las otras películas y hizo, perdón, Sam Raimi, pero en verdad, es que Spider-Man se supone que tiene que ser un conflicto entre el colegio, entre su vida normal y lo que significa el traje y lo que significa ser Spider-Man y un superhéroe. Todo está muy, muy bien orgánico y eso me pareció genial. Era postre como los cómics originales y eso es lo más. Yo quería decir que las pelis de Tobey Maguire están muy bien. ¿Qué te pasa, Tobey Maguire? Te se ríe, güey. Está bien, ya entendí, chicos. Pues me pusieron todos en los comentarios, se pronuncia Tobey Maguire, perdón. Ya me confundí varias veces con pronunciación y se hicieron cargo de que me entere. El acercamiento hacia esta película se divide un poco en dos. Entre la historia medio John Hughes de adolescente, de coming of age, donde está Peter Parker que se quiere enamorar en una universidad, perdón, en una high school, en una secundaria que es como lo más diverso que viste en el planeta, pero por un lado vos podés pensar, bueno, sí, corresponde a una agenda de esto, de lo que pasa, de Hollywood, tiene que ser, pero... Pero además es Nueva York. O sea, Nueva York que es así. Y es Queens. ¿Y qué otra cosa ocurre en Queens súper diverso y funciona bien y es de adolescentes? Oye, Arnold. Así que ya está. Tom Holland me pareció el mejor Peter Parker de los que vimos hasta ahora. Junta muy bien ese aspecto como de nerd, chico así medio vulnerable, flaquito, del que se ríen algunos en el colegio. Y que también es bueno en ciencia, en como las cosas del colegio, que también pasaba. Es inteligente. Junto con esa chispa, esa gracia que tiene, que siempre tuvo Spider-Man. En principio porque tiene miedo, siempre hace chistes o como tiene situaciones graciosas. Es como muy sarcástico Spider-Man. Y eso es como que las pelis hasta ahora no lo mostraban tan bien. Para mí, la peli de Andrew Garfield lo quiso mostrar, pero como era la versión de Spider-Man, de los Ultimate Spider-Man, que fueron como un reboot que hicieron en los 2000, que querían como hacer Spider-Man más como adecuada a los tiempos. Y lo hacían como demasiado cool, no sé qué. A mí la verdad es como que no funciona. Porque Peter Parker, Spider-Man, funciona cuando es una persona vulnerable, que tiene un gran poder, en la que la gente se puede como ver reflejado, en el sentido de las falencias, de que nadie le da caso, no tiene novia, es un nerd como lo fui yo, por ejemplo. Pero también tiene como ese aspecto de que todo nerd que quisimos ser, de hacer cosas divertidas, hacer cosas heroicas, juntarse con Tony Stark y hacer como ese tipo de situaciones, digamos. Yo no quería hacer nada cuando... Yo quería jugar videojuegos, no quería hacer nada heroico. A mí igual, personalmente, y esto capaz no suene muy bien, pero no me cayó bien ninguno de los otros personajes de la secundaria. Ninguno. Ned me pareció el personaje más insoportable de toda la película, pero insufrible, Ned. La primera parte de la película lo sufrí, la verdad, Ned. Era como, basta, basta de este personaje, no quiero saber nada más. Parecía como, vieron en Cars, el amigo del Rayo McQueen, Mater. Mater, me sonaba ese, viste, el que a muchos le cae bien, porque es como el comic relief, pero a otros les parece insufrible. A mí me pareció insufrible, ¿qué querés que te diga? Después, cuando se consume un poco más el arco de este personaje, me parece que ya funcionaba mejor. Lo del tema de la silla, eso funcionó bien, pero al principio... Es como, muy obvio tirado de la silla igual. Te lo tiran y después lo hacen tal cual. Pero el chiste está bueno, el chiste cuando aparece. Pero con la parte de vamos a construir la cosa de Star Wars, vos sos el de YouTube, viste, no sé si... Pero el sombrero estaba bueno. El sombrero. El fedora. El fedora. Se usaba sombrero y mis amigos no lo aceptaban. El fedora. ¿Vos sos el fedora? Una cosa que me encantó de la película, también, que eso sí, para nada lo vimos en las otras películas. Primero, olvídate el origen. Lo mencionaron, lo zafaron con una sola frase. Sí, me picó una araña, listo. Pero ver un Spider-Man inexperienciado. Ver un Spider-Man que por ahí tiene sus poderes, pero no ha hecho cosas. O sea, no es que ahora soy Spider-Man y de una vez la famosa escena que está en las dos películas, en los edificios, así, en las alturas. No, 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 es un chabón que tiene sus poderes, pero está aprendiendo a usar sus poderes. Todo el tema, que es una cosa que todo el mundo se ha preguntado, ¿cómo hace Spider-Man en los suburbios? ¿Cómo hace Spider-Man cuando no hay edificios? Eso está muy bien trabajado en la película. Es hermoso. Está tirado a lo chiste, pero en realidad es perfecto. Eso me pareció. Yo estaba aplodiendo diciendo, sí, muy bien. Sí, de hecho, yo tenía muchos prejuicios con eso. Y estaba muy preocupado porque una de las cosas, cinematográficamente hablando, que más me gustaba de Spider-Man era eso. Todo la presencia de la ciudad y la presencia de Spider-Man dentro de la ciudad y que vos te sientas como que estás en la piel del personaje. No al punto que hicieron en la segunda reboot de tener un cámara subjetiva, pero en el sentido de que vos estabas viviendo esa experiencia. Yo tenía miedo de que ocurriera lo contrario acá, pero te genera como lo mismo, pero en una situación como un poco más nub, por así decirlo. Está muy bien trabajado el tema de, por ejemplo, cuando se balancea en los árboles y se cae o no se balancea del todo bien y vos te das cuenta como audiencia de que el tipo no la tiene tan clara, ¿viste? Sí, porque aparte Spider-Man es un personaje de Nueva York. O sea, está como, toda su historia está basada en Nueva York. Por eso está bueno como que no se involucren tanto con los Avengers, porque las pelis de los Avengers, o sea, son viajando por todo el mundo. En cambio acá lo ves, a Spider-Man, con la gente de su barrio que le cae bien, el que le vende el sándwich y qué sé yo, y bueno, está en peligro y él lo va a salvar. Es como que es un bien basado en la realidad del personaje. The Friendly Neighborhood Spider-Man. Claro, una cosa sobre el tema del cast diverso, es como raro, porque mantienen los nombres originales, que son de chicos de origen europeo, pero te ponen a chicos de todo el mundo. Y lo que me parece muy gracioso es que Flash Thompson, que es el personaje de la secundaria, que es el que más se ríe de Peter Parker, en el original, era un chico blanco así, de Nueva York, caro, rubio, que a finales de los 60 se iba a Vietnam. Y lo gracioso es que ahora el actor parece que viene de Vietnam. No, mentira, me viene de Guatemala, lo busqué. Pero podría ser. Otra cosa que me gustó, y hay gente que por mí no le gustó, era inevitable, pero me parece que lo hicieron muy bien desde el inicio de la película, es toda la integración con el universo cinemático de Marvel. Por ahí a veces es medio forzado, en verdad yo capaz está muy emocionado y feliz, y soy un fanboy con todas estas cosas de Marvel. La historia está muy bien integrada, a que sí, o sea, cuando, si en tu ciudad, si en Nueva York, de verdad, hubiese un ataque de aliens terroristas, y unos superhéroes salen, y salvan el día, como que cambia todo, se supone que tiene que cambiar todo, y eso está muy bien desarrollado. Lo que está muy bueno es como el juego entre las dos figuras paternas, como Iron Man, o sea, Tony Stark es una figura paterna clara, y que funciona porque no está el tío Ben, Spider-Man tiene como esa vulnerabilidad del huérfano, que necesita como una figura masculina, que lo guíe en lo que tiene que hacer, y el buitre también es como una figura paterna para él, en cierto modo, porque Tony Stark es el camino de los Avengers, como la fama, el reconocimiento, y el otro le dice, bueno, pero nosotros somos chatarreros, vivimos de lo que otros, la basura de otras personas, y es como que las otras personas, no, 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 digamos, no nos tienen en cuenta, entonces está como esa medio tentación, en un momento de, bueno, a qué figura paterna le hago caso. Bueno, ya que estamos sobre el tema, hablemos un poquito sobre el villano de esta película, de Spider-Man, yo, sobre este tema, me parece que se fueron un poquito demasiado, con todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel, me parece muy buena la idea de estos tipos, que juntaban la chatarra de ahí, y se llevaba, eso me pareció buenísimo, pero ya agregar un, un, personajes por agregar personajes, la presencia de Tony Stark, todo el tiempo, había veces, y miren, les voy a ser honesto, había veces donde yo, Tony Stark, me encantó Iron Man, me parece una de las mejores películas de Marvel, y todo, pero, había momentos donde Tony Stark, la verdad, me caía mejor el villano, me caía mejor el buitre, en un momento decía, que Spider-Man se vaya con él, ya está. Igual no poca cosa, porque, hasta ahora, por ahí Guardianes 2 no tanto, y habrá una que otra, así mismo, no me puedo ni acordar, pero todos los malos, muy mal logrados, son caricaturas, y me parece que el malo de esta película, el buitre, tiene varias sorpresas, está excelente. Bueno, jugaban con algo muy a favor, que es el actor, Michael Keaton la rompe, para mí es uno de los mejores personajes, de esta peli, es uno de los que mejor arco tiene, tiene uno de los mejores finales también, y tiene una de las mejores escenas. Para mí está muy bueno, o sea, la idea explícita de que él quiera ser una organización, que esté como bajo el radar, como, así sobreviven un mundo, en el que hay unos superhéroes, que destruyen todo, o sea, tenés que estar fuera de cámara, digamos, eso está muy bueno. no querés pagar impuestos también. Claro. Y también tienen como aspectos positivos, porque es como que su empresa es medio de su familia, y cuando se quedan todos en la lona, cuando se quedan, digamos, cuando quiebran, como que también hace lo que hace, porque quiere cuidar de su empresa y de su familia, como tiene aspectos positivos. Las motivaciones están perfectas. Hay un tema igual para mí, como que Marvel tiene esa dualidad, de que quiere hacer películas de superhéroes, de tipos en pijama, volando por la ciudad, pero los quiere hacer realistas. Y el traje está bueno, me gustó, me gustó mucho la campera de aviador, está muy bueno, pero podría ser el malo de cualquier otra película y no te das cuenta que estaba basado en el buitre. De hecho, nunca dicen la palabra el buitre. Vos ves el buitre de los cómics y es un viejo con un pijama verde y un cuello blanco y como cara de águila. Lo tiene. Tiene el cuello blanco y lo justificaron. A mí me encantó. A mí me pareció un buen traje. Me pareció un buen traje. Entiendo el factor de nostalgia. Por el frío. Está bien. Pero me pareció bueno. Y aparte, es una chaqueta de aviador. Sí, eso está bien. A su gusto. Y te queda el cuello. A mí me pareció... Estaba bien. No me pareció bueno. Hablando, que habías dicho lo de la figura paterna para Infinity War. Esto de que Tony Stark es figura paterna, yo creo que van a hacer eso de que se... Porque no se sabe lo que puede pasar en Infinity War. hay actores que se van a ir y yo creo que va a pasar algo con que Spidey va a perder una figura paterna importante. Mirá. Mirá. Hay especulación financiera. Potencial spoiler. Antes de entrar en spoilers, creo que hay un temita más que es qué les pareció el personaje, el interés amoroso de Peter Parker y toda la situación escuela secundaria, película John Hughesiana, esa onda. A mí me pareció por momentos que estaba muy bueno. De nuevo, los personajes secundarios no me parecieron muy atractivos ni tampoco me parecen que están muy desarrollados. Hay veces donde uno se esfuerza por crear personajes con más estilo, con tal otro, qué sé yo, y llega a la escena del elevador, por ejemplo, y tenés de nuevo a la damisela en peligro, a los clásicos estereotipos. A mí me suena proferiría es la escena del elevador. Me gustó el personaje del profesor, está como bien dicho. Ah, bueno, actorazo, Silicon Valley, genial. Y me gustó también que empiecen a mostrar que para Peter Parker ser Spider-Man tiene consecuencias sobre su vida, sobre todo en el momento en el que, como que en el momento que van a ver en la peli como que se van sus amigos a la pileta y él se queda mirándolo de lejos y tiene que ir para cumplir una evolución de Spider-Man y lo mira como con nostalgia y se da cuenta que las decisiones en la vida implican a veces, bueno, perderte cosas. Yo lo sentí. Que está bueno que te lo introduzcan porque ya le empieza a pasar, pero que no sea como el Spider-Man 2 de Tobey Maguire que ya era como el centro del conflicto porque como recién está empezando, bueno, recién está empezando a pasar estas cosas. Faltaría que viviera un tiempo más como Spider-Man para que eso le empiece a molestar más, digamos. El verdadero interés amoroso de Peter Parker igual todos sabemos cuál es. Hay dos, igual no se acaban de hacer con eso. Yo decía la tía May. A este nivel de cada vez reboot tras reboot tras reboot, en el siguiente reboot Spider-Man va a tener 12 años y la tía May 25. Bien. Banco de Samsung. La tía May, me cayó bien la tía May. Me cayó bien la tía May. A mí no me gusta. Sí, pero es como que, o sea, no es una figura materna, es como una amiga. Es verdad, es verdad eso. Bueno, y ahora sí chicos vamos a entrar en terreno de spoilers. Así que si no vieron la película les decimos por favor que pasen esta parte, que le pongan un like al video, vamos derecho a los spoilers. No es el estilo de Zepfilms avisar que hay spoilers. Estoy haciendo una excepción, no es estilo. Yo me imagino que van a venir con la película vista. Esta vez vamos a hacer una excepción. Hablemos de, para mí, la mejor escena de la película. Y creo que vamos a coincidir. Y creo que vamos a coincidir. Hablemos de la mejor escena de todo Spider-Man Homecoming que es la escena en el auto. Sí, totalmente. La escena en el auto. Sí, es verdad. La escena en el auto es cero acción, cero puños, cero efectos especiales, puro suspenso. Y eso también te dice un poco de la importancia de lo cinematográfico en una película que puede ser de superhéroes, ¿viste? Es de superhéroes, tiene acción, tiene efectos especiales, tiene todo. Tiene Iron Man, tiene cosas. Pero la mejor escena es una escena dentro de un auto donde el suspenso, la tensión y todo se pone pero se lleva un límite pero estilo Breaking Bad. O sea, llega... Debo decir, no lo voy a venir, en absoluto, capaz, hay bien pistas, no lo voy a venir para nada en el momento en que abre la puerta y es el papá. Yo dije, ah, ok. Y entonces ahí dije, ah, bueno, no, es el papá. No, pero primero dije, ah, secuestró a la familia y algo así. No, bien. Después dije, ah, él ya sabe, igual, no. Y muy bien lo grabé, exacto, todo con diálogo en la escena del auto donde el chabón no sabe y con los pequeños comentarios la batalla, o sea, la batalla es, digamos, como un juego de mentes entre ellos dos en juego de gato y del ratón y es excelente y la interpretación de Tom Holland es muy buena. Sí, 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 me pareció excelente primero Michael Keaton haciendo ese papel de como medio detective villano y encima súper turbio pero, viste, de lo más bajo que se te ocurra y me encantó en el sentido de que creo que muchas películas de superhéroes que están saliendo ahora podrían aprender de esta escena en el sentido de que a veces ponen toda la carne del asador en la acción y muchas veces lo más importante puede surgir en una charla, en un momento de tensión, viste, en generar suspenso en la audiencia porque a la gente le gusta sentir cosas no solamente que le tirne explosiones encima como, bueno, otra que estrena ahora dentro de poco. Hubo algo a mí que me hizo ruido. Esperón, tiene algo que lo hace diferente a todos los superhéroes y que le da un paso más antes que nadie que es el Spider-Sense y un poquito como a los 20-30 minutos de la película después de que el buitre lo agarra de sorpresa como a los 5 minutos de esa escena digo, ya va, pero ¿cómo no sintió que venía el buitre agarrarlo de sorpresa? Dije, capaz es que en el futuro lo va a desarrollar que pudiese ser como una mutación mientras va creciendo busqué porque llegué a mi casa y no podían tipo, tenía muchas cosas positivas pero esto me tumbaba toda la película. Dijeron que sí lo tiene capaz es algo que en las otras películas va a hacer que sus poderes se desarrollen más o él descubra más sus poderes pero eso sí al principio me hizo un montón de ruido. Igual, creo que es en Spiderman 3, no me acuerdo que en un momento Tobey Maguire está manejando la moto para llevar pizzas y el duende verde lo agarra de la moto sin previsto y como que no tiene el estilo de la moto. En las otras películas lo hacían más como plot device o sea, como algo para seguir la historia o no y lo hacían muy obvio pero bueno, es algo que acá apareciera que no lo tiene. Después me acordé, ojo, igual que en Civil War sí aparece, sin hacer lo obvio, hay una especie de Spiderman 3 cuando él está en la escena de aeropuerto que le lanza, el de Winter Soldier le lanza algo y él estando de espaldas lo agarra y le dice ¡Ey, se te perdió esto! Eso es el Spiderman 3 en toda su gloria. A mí me hizo ruido el tema del traje, como que el traje sea una inteligencia artificial que interactúe con él es como que no me cerró. A mí no me gustó en las primeras películas de las de Tobey Maguire no me cerró que la telaraña sea como biológica. Me gusta que Peter Parker sea un nerd que se arme su propia tecnología y está muy buena la película como te lo muestran en las escenas que está como en el colegio en una... Yo, por ejemplo, en el secundario tenía una materia así llamada tecnología que era eso, digamos, romper cosas con martillos y el profesor miraba a cualquier lado y me hizo reacordar pero como que la inteligencia artificial del traje para mí le añado un elemento que no me termina de cerrar. El único momento de la película que yo dije como el tono no funciona es cuando agarra a la cosa y mata a uno de sus secuaces y enseguida te tiran un chiste y como que pasa rápido y digo, pero espera, una peli en la que no aparece sangre y no hay otra muerte que esa es como que no está bien tratado para mí. Ah, lo mató. Es verdad que lo mató. Da igual leer el Joker. ¿Por qué me tiraron al Joker ahí? ¿Era necesario? ¿Era necesario? No, menos mal menos mal que lo dijeron y yo dije uh, se volaron el Joker y después como que tú ahora eres el Joker y yo ah, bueno, ok. Ah, spoiler. Es oficial, tenemos en el universo de Spider-Man a Miles Morales también activo. No activo todavía, pero Miles Morales es, no sé si saben, el Spider-Man latino. Bueno, Miles Morales, ustedes si saben, es el Spider-Man... Ahora en todos los comentarios todos sabían. En esta película vemos al personaje de Donald Glover que es el negro que está intentando comprar un arma en Childish Unmino y él hace el comentario específico. Mira, yo te voy a ayudar porque yo tengo un sobrino acá en Queens que no quiero, o sea, quiero que esté bien. Ese sobrino, la historia de Miles Morales es un niño que tiene un tío que el papá no lo deja ver porque es medio ladrón y eventualmente ese ladrón se roba unas cosas de una empresa que no tiene malas intenciones pero la araña muerde a Miles Morales y se convierte en el nuevo Spider-Man. ¿Potencial spoiler? Potencial spoiler. Yo creo que tengo un par de apreciaciones finales sobre la película. En general me pareció muy buena, me gustó que fuera un buen reboot después de todos los que se hicieron antes y aparte con buenos precedentes porque las de Sam Raimi las primeras dos están muy buenas. Las volvés a ver y te gustan. La verdad que se paró bastante bien ahí o sea es como que funcionó. Hay algunas cosas que no me gustaron tanto quizás la saturación de todo de lo que es referencias al cómic y todo eso como más audiencia cinéfila y no tanto fan del cómic o qué sé yo o sea entiendo que haya guiños y me parece bárbaro que haya me puedan decir bueno Nico no esto está pensado para fans del cómic fíjense las ventas de los cómics compárenlas con las ventas de la película no puede estar hecha para fans del cómic chicos no puede ser hay muchos chistes que ocurren en la etapa escuela secundaria que hubiesen quedado muy bien en una película de Jude Apatow porque son para mayores de edad o en una película de John Hughes que está pensada para mayores de edad pero acá a mí me hizo medio ruido siendo que es una película para chicos de golpe chicos de 15 años tomando alcohol en una fiesta como no sé si estaban tomando alcohol yo iba a fiestas de coca cola bueno pero está el vaso está todo eso ya medio que te lo sugiere está el chiste del porno y aquí estamos al final para cerrar spoilers Mary Jane Mary Jane el último spoiler de la película ¿qué opinan? a mí me cerró porque muestra otra vez como la personalidad de Mary Jane en los cómics es muy una chica que parece superficial está todo el tiempo como aparentando digamos ser como mucho más poco interesante de lo que es y que al final se demuestra muy muy sincera le gusta a Peter y el hecho de que el buitre al final no haya dicho nada y porque sí porque le cerró la vida muy bien muy bien excelente porque en definitiva también te muestra como cierre el arco de ese personaje que es que lo hacía por la familia salvó a la familia es como que se mantiene fiel a sus principios por decirlo de alguna manera una pregunta que yo tengo para ustedes dos y para la audiencia este fue el peor o el mejor final o sea final de después de los créditos escena post créditos a mí el chiste de los videos de Capitán América me pareció muy bueno porque juegan un poco con o sea Capitán América tiene esa imagen del Boy Scout viste que ayuda a las viejitas a cruzar la calle y bueno me lo imaginaría haciendo esos videos perfectamente pero a mí los sobre usaron llega un momento que es pesado y al final es como tal en serio a mí a mí me gustó yo no me quería quedar yo pensaba que no había le dije a mi amigo che vámonos y me dice si si siempre hay que en Guardianes había y yo no es lo mismo esto es Sony y al final que me quedé y me sale ese final post crédito y me dicen la paciencia yo tipo me reí y dije tipo bien y me fui con el corazón caliente tipo ay Marvel si sigue así ustedes recomendarían la película si 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 yo recomendaría la película está buena vayan a verla y ojo con la tía May chicos si les gustó este vídeo por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo comenten que les pareció que les gustaría ver si les gustaría que sigamos haciendo esta versión de vídeos más largos de reseña de películas la verdad que la pasamos muy bien haciendo esto y este grupo por más de que no nos vemos muy seguido todos juntos está bueno juntarnos así que por favor pónganle like así nos vemos un poco más seguido nos estamos viendo la semana que viene chau 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 Gracias.